Roth Land, el mejor y más emblemático promotor de conciertos en la zona en la costa, se complace en anunciar dos grandes conciertos para la fiesta de este verano. El primero será el jueves 16 de agosto en la Plaza de Toro de Estepona. Y el domingo 19 de agosto del 2018, Cool in the Gang volverán al prestigioso Cruz de Teni Puente Romano ocho años después de su show con entradas agotadas. Este será el único concierto que se llevará a cabo en Puente Romano este verano. Aquí en Puente Romano este verano. I'm joined today by Rock Lounge founder David Giles and Puente Romano Jorge Manzor. David, would you like to say a few words about the concert? Yes, hi, firstly good afternoon, thank you for coming. Once again, we're very pleased to be presenting a concert at the Club de Tenis in Puente Romano. This to me is the very best location to present a concert in Marbella and anywhere close to Marbella. The beautiful surroundings, which get better every year, make this a very special place. And the venue itself, the energy that's created, particularly for a band like Cool in the Gang, where everybody knows all the songs, the great hits over the year, will obviously be another special night in the history of the concerts that we present at Puente Romano. And with that, I hope everyone comes along. The prices are very moderate compared to our competitors. So, there's every reason to come and have a great party night at Puente Romano on the 19th of August. Well, welcome to all of you. Thank you very much for being here. Muchos, sin vosotros, muchas cosas no sucederían y les agradezco que hayan venido los que han venido. Eso, bueno, como bien decía David, el día 19 tendremos en el hotel la Cool in the Gang, la Superbanda Ochetera, y esperamos que el 19 sea una gran, gran fiesta, como ya hemos tenido en otras ocasiones en el Club de Tenis de Puente Romano. Y aprovecho para invitarles a que vengan al hotel, a disfrutar de los 14 restaurantes que tenemos, pistas de tenis, etc. Es un hotel que está listo para afrontar el verano, y estamos listos para recibir a toda la gente que quiera venir a disfrutar de nuestras instalaciones. Y de nuevo, un mil gracias, y los veo el día 19 de agosto. Gracias. Just to recap, the song is todos sus éxitos, con incluidos Celebration, Ladies Night, Get Down On, y mucho más. Esta sería la fiesta de marano, la única, gracias Nicole, la única de marano por aquí en el Hotel Puente Romano también. Hay acciones de la banda Jackie Brown Brand a las 9, y Kun La Gang en directo a las 22 horas, hasta las 10 de la noche. Entradas desde 45 euros, también tenemos VIP, también con un cóctel antes del concierto, ¿no David? Sí, y después de los clientes, los tickets son disponibles en www.rocklounge.com. Tickets are available at www.rocklounge.com. Varios concert tickets start at 45 euros, as well as that, the support band is the excellent Jackie Brown Band. You may have heard the play here before. For more information on this concert, go to www.rocklounge.com for a fantastic night here on the 19th of August. Thank you very much for your time. ¿Cómo se va a hacer y cómo es traer a estos artistas aquí a Marbella? Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder traer aquí los espectáculos que traemos aquí al Club de Tenis Puente Romano. Este año solo aquí tenemos el concierto de Kool and the Gang para el día 19 de agosto, en el domingo, con la banda Jackie Brown Band, que es muy conocida aquí por la zona, que será quien abra el concierto. Otros años hemos traído más artistas, como el año pasado, que trajimos cuatro conciertos de aquí al Club de Tenis, pero lamentablemente este año solo hemos podido traer uno. Pero va a ser un espectáculo increíble porque creemos que este año va a ser buenísimo para todo el Puente Romano. Cada día más se está cogiendo más nombre, con las aperturas de Nobu y demás locales. Estamos muy contentos de poder contar otra vez en este espectáculo, en este genial hotel, donde traemos siempre mucho éxito. Es muy importante también destacar los puntos de venta de entrada, porque hay mucha gente que se incorpora nueva, que vienen ahora solamente para esto, las galas y los conciertos, que son realmente un hándicap para Marbella, la Costa del Sol. Pero me gustaría saber dónde pueden ir, con cuánto tiempo, ¿hay plazas todavía? Sí, bueno, las entradas todas se pueden adquirir a través de nuestra página web, que es www.rocklounge.com. También tenemos un punto de venta en nuestras oficinas, que están en el Centro Comercial Diana. Y luego, dentro de muy poquito, también se podrán adquirir aquí en el Club de Tenis. También están disponibles a la venta en el Corte Inglés y dentro de muy poco también en Ticketmaster. Hay varios, hay diferentes, porque claro, hay personas que les gusta estar en primera fila. Normalmente, pues claro, un concierto de este tipo tiene varios asientos, ¿no? ¿Cómo lo habéis definido? Bueno, lo cierto es que ya tenemos como una rutina, porque como ya le digo, ya vamos haciendo conciertos aquí ya más de 15 años en el Puente Romano. Y existen varias zonas. En las pistas de tenis es un ambiente muy acogedor, porque es relativamente con forma de U. Y entonces, cualquier posición se ve muy bien, porque está todo muy cerca. En las gradas hay dos niveles de precios, que están muy asequiles, como le hemos dicho en la rueda de prensa, que van desde 45 euros hasta 55. Y luego abajo, en la zona de la pista, lo que es la pista de tenis real, ahí montamos una zona VIP donde hay tres zonas que tienen acceso privado, una barra privada, e incluso en primera fila pueden adquirir unas entradas que tienen con un cóctel de bienvenida que tenemos durante una hora antes de que empiece el concierto, entre 8 a 9. Esas entradas, pues le digo, pueden ver a la banda prácticamente de aquí a dos o tres metros delante de ellos. Hay de todo, como le digo, pero siempre tenemos unos precios muy asequibles y la verdad es que creemos que vamos a tener mucho éxito en este concierto, donde mucha gente podría venir a vernos. ¿Y cómo es todo en la organización? ¿Es complicado traer el grupo aquí? ¿Cómo han sido las negociaciones de traer aquí? Bueno, siempre nos queda en algún secreto para los promotores, porque si no, al final... Pero sí, llevamos algún tiempo ya trabajando con Kuni de Gang, de hecho es nuestro tercer concierto con ellos. El último anterior que hicimos fue en 2010, que también fue aquí en el club de tenis, y lo agotamos todo, porque la banda tiene un ritmo muy de disco, muy animado, con canciones como Celebration, como Ladies Night, como Fresh, como Get Down On It y muchas otras canciones más. Y la verdad es que lo cierto es que no creo que vayamos a tener mucho problema para llenarlo. Y el tema de la organización siempre lleva un tiempo, porque hay que contratarlos, que coincidan con la gira, negociación siempre de precios, teles y demás. Pero sí, nosotros ya estamos empezando a incluso pensar ya en los eventos del año que viene, aunque todavía no hemos terminado, bueno... ¿Puedes adelantar algo? Ah, no, todavía no, que no, todo secreto, todo secreto, sí, porque al final luego siempre pasa lo que pasa, pero no... Siempre se empieza con unos proyectos y tenemos unos proyectos muy ambiciosos para el año que viene, con Rock Lounge, y queremos que podamos traer algo especial aquí a Marbella, algo diferente de lo que ya está. Muchísimas gracias, enhorabuena por traer estos grandes artistas aquí a la Costa del Sol, que eso es un referente y que esperemos que igual que el año pasado llenéis, o en los años anteriores, ¿no? Que siempre soy realmente buenos en organizar cosas. Enhorabuena. Muchísimas gracias, solo un pequeño apunte, porque aparte del concierto de Cune de Ang, también nosotros estamos montando el concierto de V40 en la Plaza de Toro de Estepona, que no es Marbella, pero está aquí a la vuelta de la esquina y también son precios, y es una banda reggae increíble, con una banda de Gibraltar también, que es para ver lo que creo que puede ser muy interesante para mucha gente. ¿Vale? Un placer.